¡Muy buenos días! Y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es... Iba a mirar el reloj pero todo cargando Hoy es miércoles santo Vaya, vaya... Vaya tremenda semana santa que estamos teniendo por lo menos por aquí De lluvia Vaya tela La semana pasada, una calor, casi 30 grados Y dices, tu tío es miedo de mi vida, ya ha llegado el verano, no me he enterado Y esta semana, lloviendo mares En fin Pues eso Voy a desayunar Me he hecho dos tostadas con aceite y jamón serrano Y voy a hacer la comida Son las 9 menos 5 de la mañana, súper temprano Y ya estoy yo me voy a decir Ay, pero dónde va tan temprano, tan así, tan peinada, ¿no? Nada, que me voy a... Voy a acompañar a mi madre a hacer un par de cosas Todavía no, estoy las di media y así Y ya no quiero hacer la comida antes Para cuando yo venga a hacer la comida hecha Entonces, hoy voy a hacer lenteja con calabaza Que compré otro día en el Mercadona Calabaza Y voy a hacer lenteja con calabaza Esta Y huevos rellenos Los huevos rellenos porque llevo un montón de días Viendo recetas de huevos rellenos que me salen en Instagram Y digo, mira, anoche lo vi Digo, mira, va, mañana es el día Lo que voy a hacer Además llevo un montón de tiempo sin comerlos Así que voy a hacer eso y huevos rellenos Pero voy a dejar la comida planteada y ya yo me voy tranquilo Entonces, pues... Pues eso, por cierto Muchísimas gracias por el... Por el... Apoyo al vídeo anterior Yo pensaba que hacer un vídeo tan largo No os iba a gustar A ver, que yo sé que muchos de ustedes os gustan los vídeos largos Pero... Hacer un vídeo a lo mejor de lo mismo Hablando del tema de la tarde y demás Digo, que aburrir Y no, la había dado un montón de apoyo Y yo súper contenta Porque para mí fue un vídeo Súper estresante en cuanto a no el vídeo en sí Si no A la puñetera tarde Uno que me gustó Pero ahí tengo un trocito que les he enseñado a ponerlo Porque por ahí salen sí que les enseñé Pero por aquí nos quedó espectacular Riquísima ¿Vale? No pensaba yo que me iba a salir tan buena Después de... Del sofocón que me pegué Pero la verdad que muy contenta Así que eso, voy a desayunar Y voy a preparar la comida Y os voy a enseñar el corte de la tarta Bueno pues Vamos Desayunado Debo llevar el trobaro lleno Vamos a preparar La... La comida Que nos meto todo todo fuera Si no me equivoco Por cierto El otro día Fui con mi madre a acompañarla A mí me gusta mucho Y mi madre a comprar En plan Acompañarla a comprar Al supermercado Yo por lo general Me gusta mucho ir al supermercado Y me gusta incluso con ella Pero es como un ratito para nosotros Y... Total Que... Digo yo tengo que ir a Mercadona Y dice yo tengo que ir a Lidre Digo bueno pues vamos a las dos Total que al final piqué cosas en el Lidre Que yo no suelo comprar el Lidre Yo hice la compra en el Lidre Hace un montonazo de años Un mes En plan una compra mensual Y no me gustó nada Porque no sé comprar El Lidre me ha dado la impresión Como que ha cambiado De estos años para acá Ya no es el Lidre Sino que ha traído más productos No sé Tengo esa sensación Y... Y no me gustó Hicimos una compra super grande Que además Creo que os la enseñé No me acuerdo ¿Vale? Pero Hicimos una compra super grande No nos gustó Nos faltó comida fina de médica En plan Tuvimos que remontar Tuvimos que reponer Antes de tiempo Total Que el otro día ¿Cuándo fue? Hace un par de días El lunes Pero no fue Hice con ella Nada Una mini compra ¿Vale? Me llevé una bolsa de rafia De esta mercadona Vale, estoy pelando una cebolla Y... Total Que eso Que me llevé Una bolsa de rafia De aquí de mi casa De las de mercadona Y mi madre Pues entró a hacer su compra ¿Vale? Ella suele comprar Semanalmente O hizo su compra Semana Total Que yo iba viendo cosas Que como ella suele comprar En el líder Pues cosas Hay productos que ella compra Que cuando yo voy a su casa Y los pruebo Me gustan Entonces pues mira Los voy a coger yo ¿No? Los voy a coger yo A ver cómo está Tal Yo buré tipo Los típicos ganas Pero de la marca líder Que están buenísimos ¿No? Algunos sumitos Algunas cositas Total Que digo Venga va Cogí también algo de carne Que nunca había comprado carne En el líder Digo venga Voy a coger dos o tres cosas Total Dos o tres cosas Al final Voy a coger la bolsa entera De rápida ¿Vale? La bolsa entera 25 y pico ¿Vale? Menos de 26 euros Total Como tenía que ir a Mercadona Sí o sí Porque había cosas Que no había en el líder Por ejemplo Tenía que comprar Bicarbonato Que lo usamos mucho Para limpiar En plan para la lavadora Y tenía que coger Alguna cosa más No me acuerdo De la manera Que no lo hay en el líder Y digo Bueno pues voy a Mercadona Al final Tengo que ir a Mercadona Igual que a mí Yo tengo que reconocer Que Mercadona es muy caro Pero a mí Mercadona me gusta mucho A mí los quesos Todas esas cosas de Mercadona Para mí Tiene que superar Total Que voy a Mercadona Y cojo Me deja ella Otra bolsa de Raffia ¿Vale? Y cojo La mitad de la bolsa de Raffia Por Creo que fueron 27 euros y pico ¿Vale? O sea que al final Compré menos productos Que tú dices Sí, bueno Que el producto compraste Era más o menos Todo lo mismo ¿Vale? Eran cosas para comer Huevos Era una de las cosas Que traje El bicarbonato Y la calabaza Y pocas cosas más ¿Vale? Cosas de alimentación Como el bicarbonato Que era de limpieza ¿No? Pero cosas de alimentación Cosas del día a día No era nada extraordinario No era una pata jamón Ni nada de eso Total Que Me pica Lo bajo de la cebolla Total Que llego a mi casa Y digo Bueno Y cojo las dos bolsas Digo es verdad Que a mi Lidl no me gustaba De esto alguna vez Me la había recomendado por aquí Más hay probar Lidl Y yo os he dicho Es que no me gusta Lidl Porque yo voy a ir a comprar el Lidl Y no sé comprar el Lidl Es verdad Y como te acostumbras En un supermercado Yo estaba acostumbrada Ante a Carrefour Y Tiene huele La cebolla Cuando se está Digamos Cocinando aquí Con un sofrito Que Es verdad Y como te acostumbras En un supermercado Yo antes Cuando hacíamos la compra En el Carrefour No me saqué De Carrefour Porque estaba súper acostumbrada A los productos de Carrefour Y ahora Pues estoy súper acostumbrada O mal acostumbrada A Mercadona Pero es que es verdad Que me gusta Es caro Porque es carísimo Pero Pero es verdad Que estoy muy acostumbrada A los productos de Mercadona Y hay productos de Mercadona Que para mi Son irreplazables En otros supermercados Pero bueno Eso de haber tenido la experiencia De haber comprado Lidl Y de haberme gustado Pues mira Lo mismo intento comprar más a menudo Ya os digo Que a mi madre Esa era compra bastante más barata Mi madre se llevó Una compra De un carro Prácticamente entero Por 70 euros ¿Vale? Y Ay lo sogo me pica Ay por Dios Y llevaba carnito O sea que A ver no se puede hacer milagro Porque al fin y al cabo Es una compra Para Tres personas De la semana Pero Llevaba bastantes cosas Esa cantidad de cosas Tú te la llevas En el Mercadona Y 70 Yo llegaba a hacer 50 y tantos euros Con una bolsa De Mercadona Con una Y no llevaba gran cosa Que tú dices Es que no llevo nada Entonces pues Me gustó Y después lo publiqué Por Instagram Lo conté Lo que me había pasado En el Lidl Y muchas me dijiste Y más Yo solo compré Y yo prefiero el Lidl Antes que el Mercadona A mí es verdad Que no me voy a dejar De comprar el Mercadona Porque hay productos Que me gustan solo de allí Pero Quizá le te doy la oportunidad Alguien Quizá le doy la oportunidad Porque ya os digo Que me gustó Me gustó Tengo que probar la carne Que no A ver A mí la carne me gusta Comprarla en carnicería Pero es verdad Que muchas veces Ante la bulla Entro al Mercadona Cojo cualquier cosa Y pum Venga Vamos a hacer unos Jamontito de pollo Vamos a hacer lo que sea Entonces al final Estoy acostumbrada a eso Pero claro La carne de dire El pescado de agua No sé cómo es Si me podéis poner La que compré Y ahí ¿Qué tal es? Pues mira Eso que me ayuda ahí Y ya está Voy a hacer las lentejitas Voy a poner los huevos Voy a lavar la calabaza Porque ya os digo Que hoy Otajito Y la calabaza Esto es ¿Cuánto? Medio kilo Más de medio kilo Yo la he hecho todas Porque normalmente le he hecho O calabaza O zanahoria y patata O puerro Como quiero vaciar Después Pues Hoy le voy a echar Es verdad que tengo zanahoria Pero como tengo calabaza Le voy a echar calabaza Yo sé que tengo una manera Partícula de hacer las lentejas Porque mi madre no lo hace así Para nada Mi madre lo hace con agua Con una cebolla entera Con un pimiento Así es como empecé a hacerla yo Con pimentón Yo no le he hecho pimentón A mí no me gusta el sabor O sea Si lo hago yo No me gusta el sabor De las lentejas con pimentón Si lo hace mi madre Sí Yo he aprendido con el tiempo A hacerla así Cuando Cuando tengo el chorizo igual Lo hago ahora Suelta digamos Los bucositos Suelta sabor A mí me gusta mucho Me he quedado súper rica Así de verdad Y mira que Solo cambian mucho los ingredientes Nunca uso lo mismo Ahora por ejemplo Tengo calabaza Pues he hecho calabaza Hay veces que tengo A lo mejor Judía verde Que le podía haber echado Porque tengo el Pero bueno Le he hecho judía verde Y calabaza O le he hecho Cuervo No Voy cambiando un poco Pero siempre hago Mi hoja y medio Primero sufrí un poquito La cebolla Hay veces que le he hecho Cebolla Hay veces que le he hecho Cebolla y ajo Voy un poco cambiando Pero me sale riquísima La verdad No tiene nada que ver Con las que hace mi madre Porque yo me la he hecho Con pimentón En un procedimiento Totalmente diferente Pero a pesar de ser Súper diferente Me sale bastante buena Yo le he hecho azafrán Yo no le he hecho Ni pimento Ni colorante Evidentemente Pero porque no No me gusta Pero Yo siempre le he hecho azafrán Y queda súper rica De verdad Y tampoco le he hecho Ah pues ya sabes Que yo suelo comprar El caldo este De verdura o de pollo Para este tipo de liso Y de verdad Sabe súper bueno Esto es como Cada maestrillo Tiene súper brillo Porque cada uno Al final Se va adaptando un poco A la receita Que va haciendo Y sale muy rica Muy rica Muy rica Ahora lo he hecho Un poquito Que coja saborcito de todo Y ya le he hecho El caldo Y ya lo dejo ahí Cocinándose Y ya lo tengo hecho Y ahora voy a ponerlo Y ya tenemos por aquí El caldito echado Ya está cocinando Y por aquí Los huevos Ahora viene lo que sabéis Que a mí más me gusta Que es recoger la cocina Ahora viene lo que a mí más me gusta Que es recoger la cocina Otra vez Os voy a enseñar El corte de la tarta Mira el corte Cómo quedó Y rica rica Jugosa jugosa O sea que me quedó mejor De lo que yo pensaba El día que la hice Os la enseñé por Instagram Pero por aquí hay gente Que no me sigue por ahí Pues os la enseñé También para aquí Los niños la probaron Les encantaron Que para mí son mis 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 críticos más críticos Si a ellos les gusta Es como ¡Guau! Están buenísimas Mi padre también la probó Y a mi madre también la probó Les encantó también Así que estoy bastante contenta La verdad Lo único así Por sacarle un fallo Muy simple Pero bueno Ya os digo Para practicar Estupendo Y por sacarle otro fallo La decoración de las bolitas Pierde color Con el tiempo Con el paso de las horas Va perdiendo color Y demás Otro fallo Tengo que comprarme un portatarta Porque el que yo tenía Se puso súper feo Y como ya dejé de hacer tartas Me lo quité de en medio ¿Qué he visto en el líder? En el líder he visto yo uno Lo vi el otro día Había portatarta Y portabiscos Por atrás de portabiscos Creo que era 6 euros Y 7 euros En plan 5,99 6,99 O sea que lo mismo me lo compro Porque si voy a hacer más tartas Pues me viene bien El tenedio Pero bueno De momento estoy bastante Ya os digo Bastante contenta Y el blog tuvo un montón De aceptación por ustedes O sea que yo súper contenta también Y os gustó también mucho la tarta Subí un post a Instagram Os la enseñé por ahí Y también tuvo mucha aceptación Así que yo Feliz La verdad Estoy súper contenta Y nada Pues voy a seguir avanzando No sé cuándo en la próxima Quizás Mejor en unos días Intento hacer otra Me gustaría coger en plan Una temática Y hacerla de esa temática En plan Una cosa sencilla Cosa súper Yo os digo Por práctica Por ir ahí cada vez Haciendo las más complicadas Y tú me vas a decir Pero May ¿Para qué quiere hacer tartas complicadas? Porque me gustaría hacerle yo Algún día a mi niño una tarta En plan Mamá ¿Qué es una tarta? Yo que sé De Spidey Os quiero una tarta De los Super Kitty Pues podéis hacerla Yo decir Venga, ahora la voy a hacer yo Aunque solo sea Tipo hobby Porque evidentemente Es lo que va a hacer Pero Tengo yo esa cosita Y guarda de cuando No le puedo hacer a mi niño Su tarta De su primer cumpleaños Pero bueno Eso Voy a Son las 9 y 27 Voy a recoger la cocina Ya Una vez que ya tenga yo Mira La comida hecha Plantea ya Que yo cuando me vaya Es dentro de una hora Más o menos Ya tengo yo la comida lista La cocina recogía La cama hecha Y la caza así Ya con la cama hecha La cocina recogía Yo estoy más que contenta Más que satisfecha Porque ya para mí Ya está la casa lista También quiero enseñar una cosa De una mamá Que me ha pedido Si le podía hacer Un cumple De Louis Y me preguntó Mai tú Haces Cajitas de palomitas Y la verdad es que No las he hecho nunca Para ella me puse A trastear Hice una Que ahora iré a sacarla Y ha quedado súper chula Ahora la voy a enseñar Súper sencilla Porque bueno Eso se puede hacer A ver Es verdad que la hice En 10 minutos Porque quería enseñársela simplemente Pero quedó muy chula Así que ahora la voy a enseñar Mira este es el diseño Que he hecho de Louis Ya os digo Súper sencillo Ahí se puede poner El nombre de la chiquilla Y la edad Nada lo hice en 10 minutos Para que la mamá Viese como quedaba Pero ha quedado chulo Sencillísimo Pero ha quedado chulo Y nada Ya tengo yo la cocina Recogida la comida en marcha Me falta hacer la cama Y poco más La verdad A ver si hoy por lo menos salen Los pasos a la calle Porque ya os digo Que ayer salimos un ratito Para nada Porque no vimos nada Al final se suspendieron Las tres que había Y Es una lástima Al final Yo que sé Yo no soy súper Hiper mega devota De la semana santa Pero me gusta verla Es bonita de ver Me gusta mucho Ver a la banda tocarle Me gusta No sé Me gusta Y esta semana al final Nada Por así decirlo Salió no hay menos de momentos Pero bueno Veremos a ver hoy Es que ha dado la semana igual Veremos a ver hoy Y nada Esta semana yo la he empezado fatal El lunes Yo es que como empiece No sé si os pasará Pero yo si empiezo Un día por la mañana Y ya empiezan a pasar Cosas negativas Ya digo yo Ya el día va peor Por la semana Para mí Empezó fatal Pero fatal Dos o tres tonterías Por la mañana Que ya dices tú Guaya va a ir el día de culo El día de culo Súper mal Y yo como empiezo El día de culo Emocionalmente El día lo acabo fatal De momento yo os digo El lunes lo pasé fatal Me dio una ansiedad tremenda Es verdad De que yo A raíz de lo que me pasó En el parto de alma Que es un vídeo Que tengo pendiente De grabar No es que se me haya olvidado Pero es que es un vídeo Que necesito estar tranquila Porque es un vídeo Que a mí todavía Me cuesta mucho O sea Es algo que a mí me cuesta Mucho verbalizar todavía Porque lo verbalizo Cuando estuve La semana pasada Con la psicóloga En la consulta Claro se lo tuve de contar Yo le conté a ella Desde que yo me quedé Embarazada de mi niña Hasta la actualidad Entonces claro Cuando yo verbalizo Todo el tema del parto Yo Me sigo hartando de llorar Es una cosa Que yo ya tengo Más superada que antes Pero es una cosa Que está ahí Es una cosa Que se aprende a vivir con ello Y ya está Pero claro Es una cosa Que yo necesito Estar sedia tranquila Porque claro Sé que evidentemente Aunque posiblemente Suerte por aquí Y tampoco me apetece Hacerlo con nadie en casa Ni con los niños en casa Evidentemente Entonces tiene que ser Un día que yo esté sola Por la mañana Tranquila Que ese día No haya pasado nada Fuera de lo normal Que yo esté Emocionalmente Neutra Para yo poder Verbalizar Todo lo que me pasó Pero cuando os cuente Lo que me pasó Entenderéis Por ejemplo El post que os puse ayer Sobre el miedo Yo siempre soy una persona Que a mí me han educado Yo le digo A mis padres Me voy a criar una pompa En la sobreprotección Evidentemente Siempre con las mejores intenciones Como cualquier madre Y cualquier padre Pero Claro Eso me ha hecho a mí Crecer con muchísimos miedos Entonces yo he dejado Hacer muchísimas cosas En mi vida Por miedo Por miedo a equivocarme Por miedo a fracasar Por miedo a que me pase algo Sobre todo O por miedo a que le pase algo A alguien de mi alrededor Entonces claro He crecido con muchos miedos Y a mí a raíz del parto De mi hija Del embarazo y del parto Pero sobre todo Del parto en cuestión A mí esa mentalidad Me ha cambiado A ver No es que yo diga Ahora ¡Buah! No voy a tirar un paracaídas! No, ni de coña Pero es verdad que intento Que el miedo no me condicione Cuando me vaya a hacer algo Cuando anteriormente El miedo sí que me ha condicionado Toda mi vida Para hacer mil cosas Y las cosas más sencillas Pero ahora intento Que no sea así Hay veces que me cuesta más Hay veces que me cuesta menos Pero es como que la mentalidad mía Se ha abierto Y ha dicho Tú espabilas La vida es una Hay que disfrutarla Y no puedes estar viviendo Con miedo todo el día Porque al final Eso que al final Lo que tenga que pasar Va a pasar Es una expresión Que se suele decir mucho aquí Si tiene que pasar Va a pasar igual A ver Evidentemente ya os digo Que una persona también En su día a día Pues si hace según qué cosas Pues se pone en riesgo Si te tiras en paracaídas Tienes más riesgo De que te pase algo Con una persona que no lo haga No me entendéis Pero no hablo de cosas extremas Hablo del día a día Del día a día Del querer hacer El querer vivir alguna experiencia El querer tomar alguna decisión Cosas que a lo mejor yo antes Por miedo A lo que sea No hubiese hecho Y ahora es en plan de Bueno pero si a mí Este proceso Me hace ser feliz O el Aunque el resultado Al final no sea El que es mejor para ti ¿No? Es un poquito lo que quería Dar yo a entender ayer Con el post que subir Si al final Lo que estás haciendo Te conduce hacia la felicidad Aunque al final El resultado no sea El que El que El que tú esperas ¿No? El que sería mejor para ti Pero si ese proceso Te da felicidad Aunque te dé miedo Porque no intentarlo ¿No? Pues yo esto así No lo veía antes Yo antes era en plan De no me quedo En mi zona de confort Porque me da miedo Salir de mi zona de confort Y por si acaso Pues para qué me voy a arriesgar Si aquí estoy bien ¿No? En mi zona de confort Entonces pues Ahora es un poco Y os digo No es que me haya vuelto loca En plan de La vida dirá en paracaídas Voy a hacer puenting Voy a hacer todo lo que es No Pero sí que es verdad Que la mentalidad Te cambia un poco Se abre un poco Y empiezas a pensar Oye que la vida es una Que voy a tener Una única oportunidad De vivirla Y no puedo vivir Por y para el miedo O a través del miedo ¿No? Como siempre digo Digo yo Entonces pues Ahora estoy un poco Pues en ese otro lado ¿No? En ese otro lado Del miedo De De Sí De De arriesgarme Vamos a decir A Bueno pues eso A ser feliz Vamos a decirlo así Suena así como muy Reflexivo Muy No sé Muy intenso Pero lo que quiero Transmitiros es eso Que al final Después te das cuenta Porque además Me di cuenta Subiendo el post ayer Que muchas comentas Sí que os sentís igual que yo Incluso con la maternidad Se os hace Entubado el tema de los miedos Yo creo que eso nos pasa a todas Tengo una amiga Que lo está pasando súper mal Porque a raíz de ser mamá Es más miedosa que antes Y lo está pasando realmente mal O sea que eso es complicado ¿Vale? Pero es verdad que yo Es verdad que a raíz de ser mamá Yo cuando fui mamá Por primera vez Y encima Cuadró el tema de la pandemia Yo lo pasé ahí A un nivel O sea yo Para mí Salida de acá y respirar aire Era contaminante Yo lo pasé muy mal ¿Vale? A un nivel Es verdad que ya Mi personalidad Que soy una persona Miedosa de por sí El enfrentarme A una situación así Para mí fue Para mí fue horroroso ¿Vale? Mentalmente fue destructivo Entonces a mí se me Afianzaron más miedos todavía Yo no quería que a mi niño Le pasara nada Me daba miedo que le tocase El aire Me daba miedo Cualquier cosa Entonces se me acentuaron Mucho miedo Claro evidentemente Yo viví la pandemia Trabajando En la calle Yo tuve que cerrar Donde yo trabajaba Y vamos cerrar Cerrar al público Pero trabajar la puerta Con doble guante Con mascarilla doble Con la... Es que qué tiempos ¿Eh? Que eso lo hemos vivido Que parece ya que hace Fue hace mil años Pero fue hace nada Las pantallas Entonces a mí eso Todo eso me generó Una ansiedad Y unos miedos Que a mí se me... Es horroroso Júntalo Con que llevaba siendo mamá Un... ¿No? Cuando entró la pandemia Llevaba yo siendo mamá Meses Ocho meses creo Tenía mi niño Sí Menos de daño Entonces son muchos miedos Y evidentemente Se acentúa todo Pero es lo que os digo El vivir esta experiencia A veces la vida te da un cosqui Y no te dice ¡Chopabila! Pues a mí me dio un cosqui Bien gordo Bien fuerte Y fue en plan de Que ya te espabila O te espabila Te espabilo O te espabilo ¿No? Pues me espabilo Así que eso No es que yo ahora Me haya vuelto loca Es que hace cosas En plan ya os digo Extremas Para mí Hay gente que disfruta Con esas cosas Yo no Y me da miedo Pero Sí que veo las cosas De otra forma Sí que las veo con otra Con otra mirada Vamos a decir Mira Ya está hecho las lentejas Tiene una pinta Y huele Increíble 10 y 20 de la mañana Y ya tengo yo La comida lista Finiquita Ahora voy a hacer la cama Que la tengo Tal que así Así Las 3 y 20 de la tarde Y ahora llego yo a mi casa Ahora Pero mirad la comida Ya los niños han comido Y todo O sea que Ahora como yo sola Los huevos rellenos Y el pedazo De plato De potaje Mira que chula ha quedado La cajita La de esa capa De la que en casa Yo para ver Como quedaba Porque es la primera vez Que la hago Y la veo aquí bastante bien Y ahora he trabajado Un poquito en el cumple En un cumple de blue Una personalización De cumple de blue Y voy a ponerme A colorear Cajita Y demás Y nada Voy a dejarlo por aquí Porque ya os digo Que no voy a hacer más nada Quería hablar un rayito dulce Quería hablar del post de ayer Así que nada Que os mando un besito muy grande Y nos vemos en el siguiente vídeo Yop